Hola amigos, en este videotutorial os voy a enseñar como programar un ATtiny84 que es este de aquí, usando un Arduino Uno la idea es poderlo conectar a un bluetooth serie, como este de aquí, el más barato que os podéis encontrar y a un pad analógico, como veis son potenciómetros que he sacado de un mando chino, que era muy malo la verdad y además tiene, como vemos aquí, dos botones y además todo ello se comunicará después contra mi móvil, que es un Android bueno, para ello vamos a necesitar, como os comentaba, el Arduino Uno que lo tengo aquí y vamos a hacer todo el proceso entero, ya que no tengo instalado el IDE de desarrollo ni nada así que vamos a empezar desde el principio vale, como veis voy a usar Linux, Ubuntu en este caso ya que las instrucciones las tengo puestas para Windows y así aprovecho y matamos dos pájaros como os decía, no tengo instalado nada así que vamos a instalar se descarga, movemos bastante rápido y ya está lo ponemos en marcha si os fijáis, lo estoy ejecutando con el usuario root para no tener problemas con el puerto serie porque la verdad es que no se me estaba dando problemas y bueno, pues así no nos da la primera vez que lo ejecutamos pues vemos esto nos está pidiendo un directorio donde guardar los proyectos por defecto y este es el entorno de desarrollo el IDE de Arduino ¿de acuerdo? vamos a cargar en el Arduino Uno el ISP para ello le damos archivo ejemplo Arduino ISP y ahora nos aseguramos de tener correctamente la tarjeta el puerto serie que no me lo ha detectado ahora veréis por qué y el programador que es este de aquí el MK ¿de acuerdo? ¿por qué no me ha detectado el puerto serie? porque está desenchufado así que cogemos el Arduino y lo conectamos se enciende el LED testado y ya aquí en el IDE tiene que salirme puerto serie efectivamente aquí lo tenemos y simplemente le damos a cargar vemos en el Arduino vamos a encender los LED de transmisión y recepción y ya está ya está cargado no hay que hacerle mucho más ahora vamos a conectarlo todo correctamente en el ATtiny 84 ¿de acuerdo? para ello importante desconectamos el Arduino cogemos la protoboard o perfboard o placa de prototipado o como queráis llamar y vamos a necesitar cables de jumper o como lo queráis llamar ¿de acuerdo? os recomiendo usar esto los que ya están preparados son un cable que es muy flexible es resistente y la punta viene preparada para insertarse y sacarse miles de veces desgraciadamente con mi último proyecto una hélice los corto casi todos así que solo me quedan dos voy a usar que insisto que no os lo recomiendo cables de red destripados que son mucho más rígidos se pueden romper incluso y lo malo es que se te rompa uno cuando ya está dentro y pues bueno pierdes ese ese agujerito bueno vamos allá cogemos el ATtiny 84 nos fijamos que el medio círculo queda hacia vamos a decir que hacia arriba el pin los primeros pins están ahí y los vamos a poner con mucho cuidado por favor con mucho cuidado en la protoboard tal que así ¿de acuerdo? sin mucho más y ahora vamos a ir haciendo la conexión tal y como la tenemos aquí en el post que es la misma conexión que usaremos para bueno que usamos con el ATtiny 85 ¿de acuerdo? es muy fácil para que veáis el 13 un momentito sí mucho mejor bueno el 13 viene aquí 12 12 el 11 bien veis estos cables no son los mejores insisto se salen en fin dan por el 11 y vamos a coger este otro para el 10 apretamos bien porque seguramente se haya soltado y lo que es la conexión de datos entre el arduino 1 y el ATtiny está completa ¿qué nos queda? pues nos queda darle la alimentación a los 5 voltios que está por aquí y por supuesto tierra aquí la conexión estaría completa del todo ¿de acuerdo? aquí no se aprecia mucho pero bueno la tenéis en el post perfectamente ¿qué falta? pues nos falta ponerle un condensador yo tengo este de aquí que como veis son 25 voltios y 10 picofaradios ¿de acuerdo? realmente os vale cualquier otro que sea así chiquitujo de poca potencia no vamos a poner un 400 voltios porque más obviamente ni funcionaría y va entre el reset que es el último y una de las tierras vamos a ver ahí va y ya está todo este es nuestro entorno de programación para microcontroladores AT-Tiny conectamos el Arduino volvemos al ID de Arduino uno nuevo cerramos el anterior vale y ahora nos falta una cosa muy importante ya que si le damos aquí herramienta y tarjeta no tenemos los microcontroladores descargados ¿de acuerdo? entonces cerramos el Arduino importante vamos a la URL que he puesto aquí en el post por aquí en alguna parte me imagino aquí efectivamente y nos descargamos en este caso la versión 1.0 ya que es la que instala Ubuntu desde el repositorio esta descargamos la última versión en el TPP vale la descomprimimos aquí aquí está hecho y la traemos y nos ha creado esta carpeta Tiny que ya tiene el nombre correspondiente si no se llama Tiny habréis de renombrarla y ponerle Tiny ¿de acuerdo? la abrimos y aquí dentro hay un archivo que se llama prospective boards que lo vamos a renombrar a boards en minúscula ¿de acuerdo? es el único cambio que hace como os digo a director de Tiny y ahora hay que poner a director de Tiny en su sitio ¿cuál es su sitio? pues aquí en Ubuntu estamos muy listos lo sabemos todo tenemos aquí la descarga y lo movemos a usr share arduino hardware de forma que aquí dentro tenemos el director de Arduino Tiny Tiny Tools ¿de acuerdo? volvemos a arrancar el entorno de desarrollo y ahora aquí en herramientas tarjetas efectivamente ya tenemos todos los Tiny ¿de acuerdo? yo estoy usando ahora mismo la Tetraini 84 y estoy cargándole el de 1 MHz ¿por qué? porque me ha funcionado seguramente con 8 y 16 también funcione pero bueno 1 MHz tampoco nos hace falta más eso sería la tarjeta el puerto sería el mismo el programador hay que cambiarlo y poner arduino como ISP ¿de acuerdo? importante aquí abajo vemos la información ¿vale? y antes de cargarle el programa hay que grabar la secuencia de inicio si os fijáis aquí también en arduino le damos parpadea un poquito y finalizada la secuencia de inicio ¿vale? posiblemente salgan aquí dos mensajes de adentencia ¿de acuerdo? los podemos ignorar no son importantes bueno ahora necesitamos cargarle el programita a la Tetraini 84 que lo tenemos aquí este de aquí os recomiendo para más facilidad darle aquí a view row y aquí está modo texto lo copiamos lo podéis descargar y abrirlo desde el arduino pero bueno y aquí lo tenemos precioso y ahora vamos a asegurarnos que tenemos arduino como SP puertas serie tarjetas al arduino el a Tetraini perdón y le damos a cargar está cargando tardará unos segundos en copiar todo el programa vemos como los leds de estado están ahí transmitiendo ya terminado lo mismo aquí os pueden aparecer también dos mensajes de advertencia los ignoramos y bueno ya habéis visto que no puede ser más fácil cargar un programa en nuestra Tetraini desde nuestro arduino fácil 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 he hecho todo el proceso al completo y veis que no ha dado fallo ninguno aún así si tenéis problema me lo comentáis en el blog continuamos desconectamos arduino quitamos todos los cables chungos estos que tenemos los tiramos lejos el condensador no lo perdáis porque los vas es muy necesario y ahora una cosa muy importante que os quería decir no saquéis nunca un microcontrolador así con los dedos porque os ponemos el riesgo de doblarlo y se dobla las patitas y le aliamos es mejor usar una herramienta especializada como la que yo no tengo así que voy a usar esto para intentar sacarlo lo más vertical posible ahí no se me ha doblado ninguna patita ahí está quitamos la porquería del medio y aquí tengo ya preparado el mando ¿de acuerdo? como ya os he dicho he aprovechado la circuitería la circuitería no puede ser más simple simplemente cada cada potenciómetro y cada botón me da un cable y aparte el de tierra y el de voltios he aprovechado incluso el cable que venía lo he dejado y simplemente lo he cortado y lo he mal soldado porque como es temporal tampoco me interesa perder mucho tiempo este sería el circuito como veis tengo el bluetooth soldado a la placa de prototipo directamente ¿por qué? porque después estos pines los voy a quitar y los usaré de otra forma un poquito más flexible no me interesa que esté tan rígido y bueno aquí tengo el zócalo para la T-Tani 84 y aquí he dejado a la vista para poder manejarlo ahora fácilmente lo que sería el positivo y negativo o positivo y tierra ¿no? y casi que no os quiero enseñar la parte de atrás porque como es muy rápido y bueno es una porquería ¿de acuerdo? pero bueno no lo ignoramos el trabajo que tenéis que hacer lo tenéis en el blog aquí en realidad es muy simple aunque son muchos cables es muy simple lo tenemos aquí este de aquí ¿de acuerdo? es esto que está aquí tan bonito con tantos colores es la porquería que yo tengo aquí no sé qué le pasaba al soldado que tampoco quería hacerlo mejor pero bueno vamos allá cogemos el A-T-T-T-A-N-E nos aseguramos nuevamente de que el medio circulito está aquí arriba es decir en esta posición y vamos con todo el cuidado del mundo a presentarlo sobre el zócalo ¿de acuerdo? no puede quedar inclinado por supuesto tiene que estar súper recto tal que así tenemos que ver que todas las patitas hayan entrado en su sitio que no hay ninguna por fuera para que el apretar se salga del todo y se rompa y el aliemos ¿de acuerdo? y ahora apretamos un poquito más nos aseguramos que está todo entero eso es y apretamos vale tiene que entrar entero y ahí está revisamos nos aseguramos que no tengamos ninguna cable suelto me cago en su... bueno intentaba grabar el vídeo del tirón pero conforme me estaba diciendo que revisaseis el cableado se me han soltado por aquí un par de cabecitos y he tenido que robar la soldada ya os digo que no sé le pasa al soldador que no quiere trabajar bien si alguien quiere donarme alguno de estos súper guays porque tengo una tienda de electrónica y demás pues quien soy yo para decirle que no venga nos apretamos un poquito ok os lo dejamos caer del todo y os aprovecho y aprovecho la ocasión para enseñaros mi fantástica fuente de alimentación regulada que me he fabricado yo mismo mira que maravilla que prodigio de la técnica y bueno nos vamos a poner cuidado no hagamos un cortocircuito en torno pues aquí mismo 5 voltios que es a los que trabaja la TETAINI y el bluetooth simplemente vamos a ver pues que lo hayamos conectado todo ponemos aquí el negativo tierra o 0 o como nos queráis llamar y el positivo lo ponemos por aquí y bueno no ha salido nada ardiendo y vemos ya que el bluetooth está en marcha si hubiésemos puesto un led de estado por aquí para ver si realmente la TETAINI está encendida y demás bueno pues se hubiera encendido y por aquí poco más ahora vamos a ver los pasos que queda desde el móvil de acuerdo este es mi móvil y os voy a enseñar los pasos que vamos a dar para sincronizar el bluetooth del pad con el android para ello vamos a bluetooth por supuesto lo encendemos y le damos a buscar nos encontrará aquí lo tenemos este de aquí y la clave es 1 2 3 4 aceptar y ya lo tenemos ahí vinculado vamos a ser inteligentes y lo vamos a cambiar de nombre y le vamos a poner pad bluetooth y ahí lo tenemos ya lo siguiente es irnos a la aplicación que ya está aquí instalada he puesto el enlace a la descarga y al directamente al programa por si lo queréis cambiar le damos aquí a seleccionar pad USB y bueno no ha cambiado de nombre pero bueno es este de aquí el HC06 le damos esperamos un poquito y ya está conectado ahora probamos mover uno de los pads y efectivamente ahí estamos esto sería en estado de reposo y ahora voy a mover uno en un sentido en otro perfecto voy a pulsar el botón aquí vemos que cambia de uno a dos el otro botoncito cambian los valores perfecto y el botón perfecto y ya está eso es todo ya lo tenemos todo sincronizado y tenemos el dato en nuestra aplicación en Android lo que significa que solo nos queda enviarla al Raspberry para que desde allí pues podamos controlar los motores y los misiles poco más como veis es muy fácil y si tenéis alguna duda por favor no dudéis en ponerla en el blog hasta luego vamos a ver